La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presenta Corredor Sierra Iguasteca Hidalguense El Estado de Hidalgo nos presenta en la Sierra Iguasteca Hidalguenses imágenes de un colorido sin igual. Una zona privilegiada por sus importantes recursos naturales, rodeados de montañas, bosques, ríos y lagos. Antes de la llegada de los españoles, los mexicas expandían constantemente su territorio. Así, llegaron a ocupar la Sierra Iguasteca Hidalguenses, como lo prueba el idioma náhuatl, hablado hasta hoy por muchos de los pobladores indígenas, cuya cultura, tradiciones y artesanías imprimen un particular sello a la región, haciendo del turismo alternativo una nueva opción para el desarrollo de las comunidades indígenas hidalguenses. En los diferentes municipios, se encuentran parajes propicios para el desarrollo de actividades como el campismo, senderismo y kayak en río, entre otras, sazonadas con una excelente comida típica y acompañadas por diversas manifestaciones de cultura tradicional, como lo veremos en los sitios ecoturísticos administrados por indígenas de la región. Sitio ecoturístico Atempa Dentro del corredor turístico Sierra Iguasteca Hidalguense, el primer complejo ecoturístico que se encuentra es el de Atempa, en el municipio de Calnali, sobre la carretera Pachuca Huejutla. Tomamos la carretera Ixtlahuaco a Tlapexco. Pasados 19 kilómetros, tomamos la desviación Atempa. Aquí nosotros los vamos a atender como merecen y después de que se vayan también se lleven un recuerdo aquí nuestras aguas termales. A la orilla del río Atempa se encuentra el complejo ecoturístico, famoso por las cualidades curativas de sus aguas termales. Su cálida temperatura permite que toda la familia disfrute de un excelente momento de diversión. Las aguas termales son flanqueadas por un conjunto de cuatro módulos con habitaciones sencillas o familiares. Las familiares cuentan además con una tina al aire libre en la que se pueden pasar horas admirando la naturaleza. También se puede caminar en la orilla del río Atempa, adentrarse en sus senderos, ir vagando por ellos y descubrir hermosas vistas. Tal es el caso de un puente colgante que sirve de paso a los pobladores para poder cruzar el río Atempa. En la comunidad se realizan además varios trabajos artesanales, como las atarrayas que son redes de pesca, así como diversos artículos de bejuco que crecen en la zona y bordados de chaquira que se usan para adornar camisas y vestidos. Con arraigo en sus tradiciones, los ancianos del pueblo danzan, alegremente la danza de la malinche en tiempos de fiesta. Sitio ecoturístico Soquitipan Disfrutando del paisaje que nos ofrece la Sierra Baja, se sigue hacia el este por la carretera Ixtlahuaco-Atlapexco, donde se llega al entronque con Soquitipan. Después de 5 kilómetros de terracería, está el desarrollo ecoturístico de Soquitipan, en el municipio de Yagualica. En el municipio de Soquitipan, se llama Soquitipan y se llama Soquitipan. Este complejo ecoturístico funciona como una pequeña granja piscícola. Se cultivan, entre otras especies de peces, la tilapia y el bagre. Estos se desarrollan en dos grandes estanques de agua. A un lado de ellos están cuatro cabañitas con vista a la alberca y al río. En la ribera se encuentra la Palapa Restaurant, en donde se puede comer un pescado fresco sacado directamente de los estancas y después realizar una tranquila caminata por el camino que se extiende a lo largo de la orilla, disfrutando la brisa húmeda. Sitio ecoturístico Achiquiwixtla. Aún hacia el este, a sólo 30 minutos de Soquitipan, al filo de la carretera aparece Achiquiwixtla, perteneciente al municipio de Atlapéxco. Achiquiwixtla inició operaciones como granja piscícola con un solo estanque en el año 2007. Hoy día cuenta con palapa, salverca, juegos infantiles y varios estanques más en los que se cultiva tilapia y bagre. También aquí puedes escoger el pez que te apetece comer. Las instalaciones cuentan con cinco cabañas, cada una bautizada con un sonoro nombre náhuatl. Sus techos de zacate, realizado hábilmente por artesanos expertos de la zona, te harán sentir en contacto con la naturaleza. En este desarrollo, se puede encontrar a Julián, fabricante de máscaras de madera utilizadas por los danzantes que demuestran su arte en época del chantolo o de carnaval. Utiliza como materia prima la madera del jonote y del temuche, típicos de la región. Su trabajo es tan reconocido por su calidad que sus obras han sido expuestas en museos de México y el extranjero. Los niños de esta comunidad tienen perfectamente arraigadas sus costumbres. Ataviados con máscaras festivas, son ellos los encargados de amenizar los tiempos del carnaval y el chantolo. Danzan al compás de un son típico de la zona. Gracias a su excelente calidad en el servicio, el complejo ecoturístico cuenta con el distintivo M, otorgado por Sectur. Como en casi toda la zona, un incansable caballo da vueltas a un trapiche en el que se exprime la caña para satisfacer la sed de los lugareños con su dulce jugo. Sitio ecoturístico Xancaltitla Aún en el municipio de Atlapexco, siguiendo la carretera Ixtlahuaco-Atlapexco, a tan solo 10 minutos de Achiquiwixtla, está la desviación a Xancaltitla, siguiendo un camino de terracería envuelto en una alborada que abraza el trayecto. Considerada como una de las primeras granjas piscícolas de la región, Xancaltitla cultiva varias especies de peces, donde el bagre es su especialidad. De ahí que los turistas denominen a este complejo como un lugar a toda bagre. En los estanques de selección, el visitante puede escoger el pez que se va a llevar a su mesa. Gracias a su calidad en alimentos y servicio, cuentan con el distintivo M otorgado por Sectur. Un suave murmullo capta la atención. Son las aguas del río, que en su ribera presenta 5 cabañas perfectamente alineadas para poder pasar una agradable noche. Desarrollo ecoturístico Cascadas de Coatenáhuatl En el entronque con la carretera Huejutla-Wautla, se toma hacia la izquierda y a 20 kilómetros se llega a Wautla. Después de cruzar el pueblo, se sigue el camino hacia Coatenáhuatl, que se ubica a solo 10 minutos. El atractivo principal de este desarrollo es una cascada de más de 50 metros de caída, en la cual el agua revienta sobre piedras de granito negro. La cascada se puede observar desde el mirador, o bien, el visitante se adentra a través de angostos senderos selváticos hasta llegar a su base, Si se quiere obtener una vista poco frecuente, se borbea la cascada por una gran bóveda donde se aprecia la luz deformándose en el agua. Los senderos de todo el lugar están flanqueados por hermosos árboles en donde crece el heno, elemento indispensable para adornar en la época decembrina. Finalmente, si en verdad el turista gusta de los retos y quiere admirar la cascada desde el mejor punto de vista, se tendrá que armar de valor, subir al máximo sus niveles de adrenalina y lanzarse al vacío por la tirolesa. Más de 250 metros de viaje intenso. Si no fue suficiente la emoción, hay otra tirolesa de regreso al punto de partida. Para reponerse de tantas emociones, se podrá distraer comiendo en el restaurante, o bien, adquiriendo alguna prenda bordada por las mujeres de la comunidad. Y si desea recobrar fuerzas del exhaustivo día, le recomendamos descansar en cualquiera de las cuatro cabañas del complejo que cuentan con todos los servicios. Sitio ecoturístico Coatzonco. Coatzonco. Regresando al pueblo de Huautla, completamente al lado contrario, se toma un camino secundario de ocho kilómetros para llegar a Coatzonco. Al llegar, se abre el panorama con una vista esplendorosa del río Calabozo, punto central de la vida de Coatzonco, lugar de múltiples tradiciones y donde florece un desarrollo ecoturístico en expansión. Se percibe en el ambiente el respeto de los pobladores por su cultura ancestral, lo cual se demuestra con la danza de Chicomexóchitl, o danza de las siete flores, magistralmente realizada por ancianas de la comunidad. Esta danza, acompañada musicalmente por un par de guapangueros, es una ofrenda al maíz, al agua y a la tierra para solicitar abundantes lluvias y bendecir la cosecha. Al terminar la danza, inician las notas de la banda de viento, conformada por trece integrantes masculinos que se encarga de amenizar los eventos en el pueblo. Durante la época de Xantolo o Día de Muertos, no puede faltar la danza de los matlachines, mezcla de tradición y modernidad. Es interpretada por jóvenes vestidos con ropa actual, cubriendo sus rostros con cualquier tipo de máscara, ejecutando pasos que se pierden en el tiempo. También dentro de las festividades, se encuentran hombres elaborando petates, abanicos, bolsas y sombreros de palmilla con palma de la región. Dentro del complejo se observa un área de juego, el restaurante y un par de cabañas listas para que descanses al arrullo de la corriente del río. Sitio ecoturístico, la mesa de Limantitla. Se vuelve a tomar la carretera Huejutla-Huautla en dirección contraria y a escasos 10 kilómetros de Huejutla hay una desviación a mano izquierda que lleva al poblado de Limantitla. El complejo está conformado por un restaurante, baños completos, alberca, área de juegos infantiles y tres preciosas cabañas con techo de zacate por si se gusta pasar ahí la noche. A sólo 100 metros del restaurante se encuentra un hermoso río de buen caudal en el cual se puede dar un buen chapuzón o practicar remo en kayak. Aquí se producen artesanías de barro. La especialidad local es la elaboración de ollas de distintos tamaños. Desarrollo ecoturístico Río Los Ules Una vez visitado el poblado de Limantitla se toma camino hacia Huejutla, se cruza el poblado y se toma camino para Calmecate y posteriormente hacia Los Ules. Antes de llegar al poblado y a pie de carretera encontramos el complejo turístico Río Los Ules. Para mí hay huellas que aquí se homagultizan y tocan kayak. Si lo que se quiere es practicar un deporte un poco más atrevido, hacer kayak es la solución. Ideal para practicarlo en el Río Los Ules. En este río de gran envergadura y corrientes tranquilas se puede remar por horas sin notarlo. El paisaje nos alimenta a todo momento y nos impulsa a seguir remando. Al terminar de la actividad se pasa el día en su ribera contemplando las aves que anidan en la región. El complejo cuenta con cinco amplias cabañas y un restaurante donde en época de muertos o de carnaval danzantes de la comunidad van de casa en casa divirtiendo a lugareños y visitantes ataviados con sus pintorescos vestuarios. Desarrollo ecoturístico Huilopepetl Cerro de las Palomas De regreso se toma por la carretera número 105 Pachuca-Huejutla y a 30 kilómetros de Huejutla de los Reyes se encuentra Tehuetlán. A menos de cinco minutos de esta población se encuentra el complejo ecoturístico Cerro de las Palomas. El complejo ubicado en una extensa área reúne la administración cancha de fútbol un puente colgante y un par de casitas de árbol Juegos infantiles Se puede acceder a 10 minutos a pie a manantiales alimentados con aguas cristalinas nacientes en el cerro o bien ir a caballo demostrando el amor del viajero por la naturaleza y para disfrutar de vistas realmente espectaculares de la sierra puedes subir a la cima del cerro un trayecto a pie que permite ahondar en las maravillas naturales de la zona De regreso al complejo se sacia la sed con agua de caña elaborada al momento por el ir y venir de un caballo incansable y unas manos trabajadoras expertas en la molienda de la caña para pasar la noche cuentan con unas pequeñas cabañas rústicas alimentadas al igual que todas las instalaciones con la energía de celdas solares Sitio ecoturístico El Encinal De camino nuevamente hacia Huejutla antes de llegar se toma la desviación por la carretera Huejutla-Orizatlán después de 40 minutos de viaje se encuentra una bifurcación ahí se va hacia la derecha para Huejotitla y 10 minutos después del poblado se halla el Encinal El Encino es un árbol que puede llegar a medir hasta 40 metros de altura por esto desde tiempos prehispánicos fue considerado como símbolo de fortaleza y poder estas palabras se entienden al ver el frondoso bosque de este desarrollo ecoturístico al caminar por sus veredas se descubren tres pequeñas cabañas para quien decida pasar la noche cómodamente mientras disfruta los sonidos de la naturaleza un poco alejados del bullicio hay un criadero alambrado donde se encuentran unos pequeños venados cola blanca que con curiosidad observan al visitante señoras de la comunidad preparan cecina o pescado con enchiladas sobre un fogón mientras que los niños se divierten en los juegos sitio ecoturístico Petlácatl At Salactli si en la bifurcación antes de Huejotitla se decide tomar a la izquierda en 10 minutos se llegará a el entronque con un camino de terracería que nos lleva a At Salactli bajando por un camino pintado por árboles de distintos géneros el que destaca por su colorido es el denominado por los pobladores como lluvia de oro su flor dorada da paso al complejo ecoturístico a un lado está el río antes de la presa parece formarse una poza sin corrientes en donde cual espejo se observa el reflejo de los árboles y del monte el sonoro cantar del caer del agua nos regresa a la realidad de que nos encontramos en un caudal y no en un manantial después de disfrutar de un buen chapuzón se puede pasar al restaurante ahí se encuentra Florencio trabajando en su red de pesca sus manos tejen hábilmente su herramienta de trabajo subiendo la loma cinco cabañas con vista al río energizadas por celdas solares invitan al visitante a reposar At Salactli que significa presa de agua cristalina es fiel a su nombre sitios ecoturísticos Santa María y San José para llegar a este par de desarrollos es necesario regresar a Huejutla y tomar de nueva cuenta la carretera 105 hacia Pachuca aproximadamente a 35 kilómetros de Huejutla está la desviación a Santa María Primero es aconsejable dirigirse al complejo ecoturístico en Santa María ahí te reciben los habitantes locales gente náhuatl que deja saborear el paraíso perdido del hombre que es el nombre con el que llaman a su hermoso lugar si el espíritu nos lleva a caminar por una pequeña vereda se accede a un riachuelo cavernoso que en la profundidad va mostrando pequeñas posas y cascadas poco a poco al ir subiendo por las mismas aparece una hermosa cascada de 40 metros de caída que transportan al visitante al paraíso finalmente al salir de la cascada y si quieres observar desde otra perspectiva el lugar sube al mirador ahí como el águila observarás el complejo y la cañada si el hambre te llama puedes continuar al poblado de San José en donde puedes pasar la tarde a la orilla del río en una excelente cabaña manejada por los pobladores sitio ecoturístico Acuimantla por la carretera 105 para Pachuca se deja atrás la huasteca y el camino presenta impresionantes vistas de un cerro tras otro mostrándonos la majestuosidad de la sierra se pasa el poblado de Tlanchinol y entroncamos con la desviación para Tepehuacán a 25 kilómetros está el camino de terracería para Acuimantla ven a disfrutar lo que tenemos aquí en la comunidad de Acuimantla en la Sierra Alta de Hidalgo un río en medio de cerros podría ser un paisaje tradicional en la Sierra Hidalguense pero Acuimantla lo supera en belleza el color verde esmeralda de sus aguas cristalinas nos presenta este desarrollo ecoturístico en él podemos practicar varias actividades la más ocurrida es la del kayak se puede navegar tranquilamente por todo el río la artesanía también es un punto sustancial para el desarrollo de la comunidad en especial se realiza trabajo en Bejuco siendo las canastas las de mayor venta el lugar es ideal para descansar cuatro cabañas bien distribuidas a la orilla del río lo propician un excelente lugar para terminar el corredor sierra y huasteca hidalguense el recorrido ofrece al viajante innumerables postales de belleza natural tradición y cultura de la región mostrando un reflejo fiel de lo que el estado de hidalgo puede ofrecer dejando un dulce sabor de boca en todo aquel aventurero que se anime a recorrerlo me siento al cantarte vida mía vivo suspirando por tu amor de noche y día poquito a poquito tú me irás queriendo irás comprendiendo que tú has nacido nomás pa' mí donde quiera que ando tu recuerdo va conmigo pues yo no te engaño mi corazón es testigo sufro con amarte sin poder besarte no puedo explicarte lo que yo siento sin poder Gracias.